Juan Cardona, te saludo y te damos la bienvenida, por supuesto, con tu cristalazo enfocado justo a este tema. ¿Cómo ves? ¿Cómo hay que leer lo sucedido hoy? Como decíamos hace un momento, si debe de ser considerado también medido como una derrota, no solamente para la maestra Ernestina Godoy, sino para Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial de Morena, una derrota para Morena mismo y para el presidente de la República. Sí, Pepe, mucho gusto saludarte. Una derrota, sí, otra derrota. Creo yo, para Claudia Sheinbaum, ¿por qué? Porque las dos grandes figuras de su administración en materia de seguridad y procuración de justicia se cayeron a pesar de su respaldo. ¿A pesar de tener el bastón de mando? Primero su respaldo, y luego el bastón de mando, que ya vimos que para bastón está muy chaparro, no te puedes apoyar en ese bastón, está muy chiquito, es como para el nenito. Y de mando, pues no veo que mande mucho, pero ella protegió e impulsó a dos figuras de su administración, de su gabinete. Y cuando incluyo a la fiscalía en su gabinete, pues lo hago porque eso de la autonomía de la fiscalía es simplemente una manera de hablar, pero no es una fiscalía autónoma. Tan no lo es que basta leer lo que dijo Mario Delgado, y lo que dijo el presidente de la República, y lo que dijo la propia señora Sheinbaum en apoyo de esta mujer, a la cual querían ratificar fuera como fuera. Hicieron todas las maniobras que pudieron dentro del Congreso de la Ciudad. Demoraron votaciones, reventaron asambleas, retiraron el córum, metieron zancadilla, picaron ojos. Pero el hecho real es que las dos figuras, la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, las dos que tenían necesariamente que acompañar el proyecto que Claudia Sheinbaum tiene paralelo a su candidatura presidencial para la Ciudad de México, los dos fracasaron. No le dejaron llegar al señor Omar García, ganó la encuesta, pero perdió la cuestión del género, la sacaron de la manga, pusieron a Clara Brugada. Clara Brugada y ella no son el equipo que ahora dicen ser, simplemente tienen que guardar las apariencias y trabajar juntas por una causa común. Y después la ratificación de la señora Godoy simplemente no se dio, no pasó, no supieron operar, operaron de una manera, pues yo diría silvestre, a machetazos, una cosa que tenía que haber sido una maniobra quirúrgica de convencimiento, de negociación política, pero ellos no quieren negociar, no había modo de negociar, frenaban el acceso de los diputados de oposición, tuvieron que hacer dos pijamadas para que no les cerraran la calle, como ya alguna vez la cerraron, incluso golpeando a los alcaldes, aquella vez que le pegaron a Lía Limón, en fin, ese tipo de cosas verdaderamente groseras y burdas que tiene Morena en la Ciudad de México, como herencia de los Panchos Villas y los Panteras y todas esas cosas, bueno, pues ese fue el resultado, no pasó. Y yo no sé hasta qué punto el desprestigio haya alcanzado a consolidarse, pues con esta demostración de su mala actitud frente a la honestidad personal con el plagio de su tesis, que denunció, exhibió y demostró una vez más Guillermo Sheridan, que ya es una especie de coco, coco académico de la gente de la 4T, porque, pues por lo visto tiene acceso a todas las bibliotecas donde se guardan las tesis y tiene un ojo microscópico para analizar en qué punto está el plagio y los párrafos y los párrafos completitos de la tesis profesional de la señora Godoy, quien ella creo que es la única que sabía que no iba a llegar. Y lo sabía porque hace aproximadamente dos semanas declaró que ella estaba dispuesta a seguirle sirviendo al movimiento que la ha cobijado y del cual forma parte desde cualquier posición en la que tuviera acomodo. El presidente de la República dijo que él la llamaría a su administración, no sabemos si lo vaya a hacer o no, porque a veces que el presidente dice cosas que no hace, como aquellas fiestas que le iba a organizar a Alejandro Murata en Oaxaca por su despedida de gobernador, pues no le hicieron nada, ¿no? Nomás lo recibieron fuera del PRI, pero aquí hubo dos casos de gente que se fue, dos diputadas que dijeron sí y a la hora de la hora dijeron que no. Y ya el presidente del partido amenaza con la expulsión y, bueno, de expulsión en expulsión, esa mazorca va perdiendo granos y al rato el PRI va a ser un olote, ya no va a ser un elote. Y esto viene también a mandar un mensaje, para quienes quieran leerlo así, la oposición no... es decir, el arroz de Morena en la Ciudad de México no está cocido, ni mucho menos. Sí, esto... Y esto es un golpazo en ese sentido a las aspiraciones de la oposición a ocupar no solamente la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sino a derrotar a Morena en varias alcaldías o ratificar las que ya tiene ganadas, que son nueve. Esto tiene un eco del 2021, es el eco del 21, y además es una cosa simbólica muy importante. La señora Godoy quiso destruir al candidato, acusándolo de ser el artífice, el cerebro y el beneficiario de una cosa llamada cartel inmobiliario, que jamás pudo probar. Si hubiera podido probar las acusaciones, pues simplemente el señor Güero Taboada, pues no estaría donde está, estaría en la cárcel. ¿Por qué no lo pudieron procesar? Pues... o porque no supieron cómo... Oye, oye, a la que te refieres al Güero Taboada, dijo, hoy Morena, Ciudad de México, recibió su primera derrota de 2024, el cambio en la CDMX ya comenzó, claro, él aprovecha la inercia. El Congreso CDMX rechazó la impunidad que representaba la ratificación de la fiscal espía al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Vamos a poner fin al abandono de las víctimas, al uso de recursos públicos para perseguir opositores y a los carpetazos a casos de negligencia del GOP-CDMX. Ya tendrá tiempo Ernestina Godoy para aclararle a la UNAM-MX el plagio de su tesis y lo dice con una fotografía donde, pues, enseña todos los dientes y también los colmillos, claro. ¿Y sabes qué? Que ya de pilón, bueno, pues ahí está el fiscal de Morelos, ¿no? Ahí está el señor Carmona en su lugar. Y ella lo agarró, lo metió al bote, aprovechando esta cosa del feminicidio de esta mujer a Ariadna. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues el señor está donde estaba y ella está donde está. Gracias, Rafael Cardona. Por cierto, Xochitl Galvez, precandidata a la coalición de oposición a Morena, celebró que los diputados hayan soportado presiones, amenazas y hasta balazos para no ratificar a Ernestina Godoy.